El Encuentro Evangelístico Poder para Cambiar llega a Salinas, California, el sábado 17 de noviembre a la 1 de la tarde, al Sherwood Hall. El cupo es limitado. Le invito a ordenar sus boletos por internet hoy. Conéctese al www.nuevavida.com. El procedimiento es muy sencillo y seguro. Al terminar de ingresar su información, recibirá su correo electrónico, una confirmación de su compra. Para que usted mismo imprima sus boletos, o para más información, llame al 1-800-260-5676. Le invita Radio Nueva Vida. El Encuentro Y el Encuentro está aquí Prepare su corazón para recibir la palabra de salvación, milagros, liberación, sanidad y mucho más. Llega a Salinas, California, el Encuentro Poder para Cambiar. Sábado 17 de noviembre en el Sherwood Hall. Cupo limitado. Boletos ya a la venta por internet. Al www.nuevavida.com. Para más información, llame al 1-800-260-5676. Le invita a Radio Nueva Vida. No falte. El Encuentro Hola, amigos de Radio Nueva Vida. Gracias por estar en Sintonía. ¿Sabe? Mi nombre es Alan Arevalo y quiero hacerle una invitación importantísima. Es para que estemos juntos, que nos unamos en el gran encuentro Poder para Cambiar de Radio Nueva Vida, que se llevará a cabo en la ciudad de Salinas, 17 de noviembre. No lo olvide, a partir de la una de la tarde. Como siempre, yo quiero anticiparle que esto va a ser algo glorioso. Va a ser histórico. Dios va a tocar muchas vidas. Dios va a bendecir muchas vidas. Dios va a bendecir a muchas, muchas personas a través de sanidad, de liberación. Así que yo le invito a que no se pierda la oportunidad de estar presente en un evento tan hermoso donde nuestro invitado especial va a ser el Señor Jesucristo y usted también va a ser bienvenido a este gran evento. Así que no lo olvide, si quiere comprar sus boletos, inmediatamente vaya ahora al www.nuevavida.com www.nuevavida.com Y esperamos saber de usted y ordenar sus boletos ahora mismo. Gracias por ver el video.